Estamos frente a la Embajada de Francia para denunciar y repudiar la decisión de seguir dejando preso a nuestro compañero George Abdullah. Preso político que Francia, cómplice de Estados Unidos e Israel, tiene detenido hace 37 años. Es el preso político con mayor antigüedad en toda Europa. El día de hoy tenía que salir la resolución para que sea efectiva su libertad y pueda regresar al Líbano y por cuarta vez se le ha denegado. Por eso, desde el MCC, aquí en Argentina, como las distintas organizaciones de la Liga Internacional Socialista, estamos realizando este acto, esta convocatoria al frente de la Embajada, como se ha hecho en distintos países y también en Francia, para repudiar esta decisión y para dejar en claro que junto, con todas las organizaciones, Amiga de Palestina, con todas las organizaciones que defienden los derechos humanos, vamos a seguir luchando en nuestro país y en todo el mundo por la libertad del compañero George Azulá. Por eso, desde acá les decimos que esta pelea no se termina hoy, que no bajamos los brazos y como hace 37 años vamos a seguir peleando por su libertad. Compañeras y compañeros, también tienen que saber que este reclamo, como se lo hicimos saber al embajador con una nota presentada, lo llevan adelante diferentes organizaciones de derechos humanos. Y en nuestro país se ha solidarizado el premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, como así también esa madre entrañable, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, Norita Cortiña. Por eso, ahora vamos a dejar en claro que tenemos que seguir defendiendo la libertad y exigiendo la libertad del George Azulá y por supuesto seguir levantando en alto la causa palestina como lo hacemos todo el tiempo. Muchas gracias compañeras y compañeros. Esta pelea no tiene fronteras y vamos a seguir en la calle por su libertad. Gracias.